En España hay 7 millones y medio de perros y gatos y algunos reciben todo tipo de cuidados. Es el caso de Lego, uno de los habituales en los salones de belleza para mascotas. Geratina para alisar más el pelo, luego se sella ese producto con planchas, con planchas como las que utilizamos a día en nuestra casa. Los baños entre 30 y 40 euros y el día que se le corta unos 60-70 euros, de ahí para arriba. Aquí los profesionales pueden encontrar todas las novedades del sector de la mascota. Bañeras spa para perros, abrigos de verano que bajan la temperatura hasta en 12 grados o lo último en aparatos para diagnóstico por imagen. Están teniendo resonancia, están teniendo ecógrafos de última generación, radiología de última generación. El sector de los animales de compañía facturó mil millones de euros en España en 2015. El perro sigue siendo el favorito. Las personas cada día cuidan mejor a sus animales, tanto en el plan de alimentación, en el plan veterinario. Es un hombre de la familia. Pero no siempre es así y en esta feria han querido recordarlo con esta exposición. Invisibles, 32 fotografías de gran formato protagonizadas por animales de protectora que se recuperan del maltrato.